¿Te acuerdas que ya me he venido una vez? ¿Aseñé a tu primer disco? ¿Qué tal amigos? Yo soy Carlos Macías, un cantautor chepaneco y esto es Sesiones en el Estudio. Mi primer sueldo fueron 13 pesos, lo tengo muy presente. Y tengo muy presente que mi papá, somos cinco hermanos, somos siete, dos medios hermanos y cinco de papá y mamá. Entonces mi papá compraba las galletas marías y nos daba tres galletitas a cada uno de mis hermanos. Ese era para la noche, ¿no? Entonces cuando yo gané esos 13 pesos, lo primero que hice, Diego, lo primero que hice fue ir a la tienda y compré una caja de galletas marías. Y le regalé un rollo a cada uno de mis hermanos. Entonces estábamos en la mesa y le dije, hoy vamos a comer galletas marías hasta que dos. Y todos estaban guau, ¿no? Entonces ese fue mi primer suelo porque iba de mesa en mesa cantando con mi guitarra desafinada. Y pues ahí empecé. No se puede hablar de grandes canciones y de canciones que surgen de las entrañas sin traer a Fato a este homenaje a los grandes compositores. Este compositor veracruzano maravilloso, de quien tengo el privilegio de su amistad, de su cariño. Y que es para mí una de las grandes glorias que nos ha regalado México con su música. Y esto, si no la conocen, aquí se las dejamos y dice más o menos así. Si piensas que me vas a esclavizar Con tus encantos Te puedo asegurar Que andas mal No soy de nadie Tengo un pacto casado Conmigo Conmigo De usar tan solo el cuerpo Pero no los sentimientos Para evitarle alguna pena al corazón Para evitarle alguna pena al corazón Pongo la piel Como un escudo ante el amor No soy de nadie No soy de nadie Si la belleza Si la belleza fuera todo para mí Mejor le pongo ropa A un maniquí Y le hago el amor Y le hago el amor Y le hago el amor Y así 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 No arriesgo El corazón Si piensas que me voy a cobardar Con tus desplantes Diciendo Diciendo Que me vas a abandonar No es nada raro Tengo un pacto casado Tengo un pacto casado Conmigo De usar tan solo el cuerpo Pero no los sentimientos Para evitarle alguna pena al corazón Para evitarle alguna pena al corazón Pongo la piel Como un escudo Ante el amor No soy de nadie No soy de nadie Si la belleza Fuera todo para mí Mejor le pongo ropa A un maniquí Y le hago el amor Y le hago el amor Y le hago el amor Y así 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 No arriesgo El corazón No arriesgo El corazón El corazón Mira Yo soy muy Muy este Muy apegado a mi mamá Digo A mi padre Lo amo Lo quiero Lo respeto Pero Este Yo soy como muy Muy de mi mamá Para todo mi mamá Que si quiero comer algo Mi mamá Que si me enfermo Mi mamá Este Y es una señora Pues muy trabajadora La verdad Muy No la ha tenido fácil No la ha tenido fácil Y ha sido Más bien un tema De organización Yo creo No se ha sabido organizar Porque hace unas comidas Y unos tamales Maravillosos Este Tiene su puestecito de tamales Que se llama La mamá del cartero Ja 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 Que por cierto Ya lo voy a mandar ahí Porque ya tiene 10 años Sin pagarme regalías Ja 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 Y este Yo me crié con Con mis abuelas Mis abuelas Mi abuela clara Mi abuela luvia Entonces Siempre fui como muy pegado A la mujer Siempre fui Eh Yo me fui de mi casa A los 11 años Este Y Y Y Y aunque viví con mis abuelas Siempre el amor Con mi mamá Ha sido Es algo ahí Algo muy especial Es una señora Que yo admiro mucho Que quiero mucho Y que este Y pues También nos damos nuestros agarrones No voy a decir que no Eh Porque ella tiene su carácter Y yo tengo al mío Este Pero al final de cuentas Siempre Estamos juntos ¿No? Y siempre estoy Pendiente de ella Y Y pues Yo creo que muchas cosas Diego Y esto es Algo muy personal Que Hoy la vida me está regalando Y que me está dando Sobre todo La música Estoy preparando el camino Para que mis viejos tengan Un No quiero decir un final Aunque todos tenemos un final Este Pero una vejez Tranquila ¿No? Que estén tranquilos Que no tengan que preocuparse Por Por nada Y este Y pues es mi gran inspiración La verdad es que esa vieja Es Es este Es No sé Ahí Ahí como Fuera de Del amor que tenemos Los hijos Por nuestra mamá No sé Hay como una complicidad Yo creo que Muchas cosas que tengo Lo heredé de ella Lo heredé de mi abuela Una vez En un concurso de oratoria Que ella me acompañaba A todos lados Yo iba seguro de ganar Y no No ganamos Pero ni el último lugar Un lugar que se llama Las Margaritas Chiapas Ahí en mi tierra Y entonces Para Para el regreso No teníamos Ni para el pasaje Entonces Lo que te quiero decir Es que mi mamá Iba conmigo En mis sueños Decían Ah sí Mi hijo Y bla 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 Y entonces Yo creo que por eso Tenemos esa complicidad Tan especial Estoy justamente Ahora Fíjate nomás Qué manera de celebrar Veinte años Yo me vine a México En el dos mil Me vine un veintidós de enero Del dos mil En ese mes Se celebran las fiestas De mi pueblo Y el veintidós de enero Es un día antes De que acabe todo Y entonces Yo dije No quiero ir a luchar Por mis sueños Y todo Pero antes Quiero la feria Yo no me puedo ir aquí Hasta que pase La fiesta de mi pueblo Y un veintidós de enero Decidí Este Me diría para acá Pablo Montero Es el primer artista Que me graba Un tipo El que amos Mi hermano El alma Y luego pues viene Este Viene Yair Niniel Conde Aracíla Arámbula Este De la que fui Director musical Con ella empecé Con ella empecé A ganar mis primeros pesos Ya como músico Y ahí entonces Vi Emilio Navaira Este Y ahora pues Mijares Víctor García Nadia En fin Un chorro de De artistas Pero yo llegué aquí A esta maravillosa ciudad Yo soy muy De De mi tierra O sea como lo dije En una de las canciones Que grabamos hoy Soy mucho de Mi lugar de origen Pero siempre digo Chiapas Es el lugar Que me hizo soñar Pero la ciudad de México Es el lugar Donde se cumplió Mis sueños Entonces Ahí tengo Como diría El maestro Sanz Que también está En este nuevo disco Grabamos cosas de él Ahí tengo El corazón partido En dos Entre Chiapas Y la ciudad Esta ciudad Que yo adoro Y este Y pues ya son Veinte años Alejandro Jaén Es un compositor Fuera de serie Español De Jaén España Quien Entre tantas cosas Maravillosas que tiene Tiene esa magia De escribir El sentimiento Femenino Y plasmarlo En canciones Es un hombre Al que yo admiro mucho Con el que he hecho Conciertos Con el que hemos Compartido El pan y la sal Y es un tipo Que admiro Con todo mi corazón Y es un gran maestro De la balada De esa balada Eterna Y esta pues Es una de sus Grandes canciones Adelante maestro Acaríciame Despacio Lentamente Y sin temor Acaríciame Y siénteme Dentro de Tu corazón Que el amor Es algo más Que una mirada Que no basta Con decir Unas palabras Y que un beso Es nada más Que una emoción Acaríciame Yo quiero Que te sientas Hoy de mí Acaríciame Y goza Como yo De este placer Y que importa Que no sepa Ni tu nombre Pues mañana Puede ser Quizá Otro hombre El que esté En tu lecho Haciéndote El amor Acaríciame Y siénteme Tan dentro De tu piel Envuél Envuélveme En tu cuerpo De mujer Olvídate 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 Del tiempo Y del ayer Acaríciame Acaríciame Y déjame Escuchar Tu corazón Que late A prisa Igual Que mi pasión Que vibra Que vibra Como yo Por este amor Por este amor Acaríciame Yo quiero Que te sientas Hoy de mí Acaríciame Y goza Como yo Este placer Y que importa Al que no sepa Ni tu nombre Pues mañana Puede ser Quizá Otro hombre El que esté En tu lecho Haciéndote El amor El amor El amor El amor El amor El amor Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel Envuélveme en tu cuerpo, por favor Olvídate del tiempo y del ayer Acaríciame y déjame escuchar tu corazón Que late a prisa igual que mi pasión Que vibra como yo con este amor Con este amor Acaríciame Yo siempre he sido fan desde los 13 años, recuerdo De la poesía de Benedetti, de la poesía de Pablo Neruda Este maravilloso poeta chileno Obviamente de mi paisano Jaime Sabines No podría dejarlo fuera Pero Neruda es como mi cómplice Entre Neruda y yo hay algo especial Entonces hay una película muy bonita que se llama Il Postino El cartero Para los que fueron a escuelas públicas Como yo Entonces cuando yo descubro esta película Diego me volví loco Porque trata de eso Precisamente cuando el maestro es exiliado Es una película un poco ficticia Y un poco verdad Pablo Neruda Porque Pablo Neruda era también político Entonces este Cuando a él lo exilian Lo mandan a una isla Italia Y le llegaba correspondencia de todos lados Y entonces el Digamos el que era el alcalde de la isla Va el de correos y le dice Oye ¿Cómo le hacemos para Llevarle la correspondencia a Pablo? No tenemos aquí un cartero Entonces Pon un letrero de que se contrata Se solicita cartero Y este cartero Es el que le lleva la correspondencia Al maestro Neruda Y pues Cada vez que llegaba A dejarle correspondencia Lo encontraba escribiendo Y el cartero le empieza a entrar la curiosidad Entonces este Él Estaba enamorado de la niña más bonita de la isla Y el maestro Neruda le ayuda A conquistarlo con sus poemas Entonces yo cuando vi esa película Para mí Neruda Digamos en mi tiempo Y en mi vida Es el maestro manzanero El maestro manzanero es mi Neruda Es el que Me asomaba O me asomo A escucharlo A entender su texto Su música Entonces este Cuando decidí hacer este disco El cartero El primer disco Que Que es mi También mi primer disco Con fonarte Dije Se tiene que llamar así Incluso emulé un poquito La portada de la película Estoy en una bici En San Cristóbal Y aparte Diego Mucha gente no sabe Pero mi sueño de niño Era ser Tener una florería O sea Mi sueño de chamaco Siempre dije Yo voy a tener una florería Y cuando lleve La entrega A domicilio Voy a incluir una carta Escrita por mí Para echarle más Más onda Y este Entonces como que Todo se fue Acomodando Y de ahí surge El nombre del cartero Y hay muchísima gente Hoy en día Que me conoce Como el cartero El cartero El cartero En los conciertos Regalamos una cartita Regalamos una rosa blanca Como estas que tenemos acá Este Es un poquito Cumpliendo el sueño De ser un Este Un florista Florista No folclorista No Y este Y ser Un poquito de molar Esa película Que es Maravillosa Hablar del maestro Alberto Aguilera Valadez Mejor conocido Como Juan Gabriel Es hablar de uno De los grandes Compositores Y más versátiles Que han existido En la historia De la música En nuestro país Un hombre que se iba De lo ranchero A la balada De la balada A lo norteño De lo norteño A lo sinfónico Una maravilla pues Y una de esas maravillas Es esta Que seguramente Van a disfrutar mucho Y dice más o menos Así Que bonito Pero qué bonito Es que te quieran Y el estar de veras Locamente enamorado Pero qué tristeza siento Al ver que no me quieras Que por otro amor Tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas Nunca, nunca, nunca Llamaste a mi vida Que me estoy muriendo Sin tus besos Poco a poco De tristeza Que me estoy muriendo Por volverte A ver mi vida Pero tú me has olvidado Tanto Que no te interesa Y con todo Y mi tristeza Me enseñé A no olvidarte Me enseñe a vivir sin verte Pero sin acostumbrarme Pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día Por tu ausencia Que es dolor Moriré con la conciencia Tan tranquila Por tu amor Pero qué maravilloso Pero qué maravilloso Y qué final Tendrá mi vida Que hasta en ese momento Sin querer Te diga adiós Cómo eres hoy mi vida Mañana Mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable De que yo muera de amor Aunque tú no sepas Nunca, nunca, nunca Jamás de mi vida Que me estoy muriendo Sin tus besos Poco a poco De tristeza Que me estoy muriendo Por volverte A ver mi vida Pero tú me has olvidado Tanto Que no te interesa Y con todo Y mi tristeza Me enseñé Me enseñé A no olvidarte Me enseñé Me enseñé A vivir Sin verte Pero sin Acostumbrarme Y aunque muero Cada día Por tu ausencia Que es dolor Moriré Con la conciencia Tan tranquila Por tu amor Pero qué maravilloso Hoy Qué final Tendrá mi vida Que hasta en ese momento Sin querer Te diga adiós Cómo eres Hoy mi vida Mañana serás mi muerte Tú vas a ser la culpable De que yo muera de amor Señor Señor Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mañana serás mi muerte, tú vas a ser la culpable de que yo muera de amor. Muera de amor. Sin ti muero de amor. Muera de amor. Muera de amor. Muera de amor. Como muchos, ¿no? No voy a decir que soy el único. Entonces, todo lo que tengo me lo he ganado a base de madrazos, de putazos y de buscarle y de no rendirme. No sé si tengo más talento o más fuerza de voluntad. Ahí, no sé, digo, no sé cuánto talento, no sé cuánto talento tengo. Lo que sé es que tengo un chingo de ganas de superarme y de hacer las cosas. Y eso no me lo puede quitar nadie. Entonces, la verdad es que mi palabra favorita es gracias. Esa es mi frase y mi palabra favorita. Siempre, para todo, gracias, gracias. Pero no voy a caer en falsas modestias, ¿no? Soy un tipo que le ha trabajado muchísimo, que no se cansa, que siempre está buscando opciones para sorprender al público. No soy un tipo que se para en el escenario para saciarse de sí mismo. Al final de cuentas, sobre todo hoy en día, que las cosas están tan complicadas, el público va para buscar un momento de relax, para divertirse, para pasársela bien. Entonces, yo trato de que los conciertos sean algo que hagan que la gente llore, se enamore, le duela la herida, que en su momento vaya encargando. Y entonces, siempre que pienso en qué hora, que me va bien, estoy bien, y digo, bueno, si a mí se me subiera la cabeza, o el día que la gente deje de comprar un ticket para ir a verte, o se salten tus canciones en las redes sociales, en las plataformas, las que hay, se acabó, se acabó. Entonces, siempre, Diego, agradecido con la gente, agradecido con Dios. Antier, salí a caminar después de un buen tiempo de no estar en mi casa aquí en México, en Tlalpan. Entonces, salí a caminar porque me sentía mal de la garganta y fui a buscar a mi médico. Y ves en la calle a los que van vendiendo taquitos, a los, a los, este, toda esa gente, Diego, que es la hormiguita que mueve todo, la economía y todo que tenemos en nuestro país. Y dices, esta gente, ¿cuánto tiempo tiene que trabajar para ganar 200, 300 pesos? Y a veces uno se queja del avión, se queja del aeropuerto, se queja de que tu hotel no es de cinco estrellas, como yo lo pedí. Y de verdad, te lo digo, me hizo reflexionar mucho y dar las gracias. O sea, mi papá toda su vida fue al bañil, fue plomero. Mi mamita hasta hoy en día sigue veniendo tamales. Mis hermanos, mi hermana Nazaret, mi negra, que tiene un restaurancito, trabaja en el día con la policía y en la tarde se va a su restaurante y está ahí anunciando sus taquitos, sus, 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 entonces, y batallan, y batallan, y batallan. Entonces, eh, dices, bueno, cuando tú vas a tu casa, tomas el elevador para bajar al sótano, te subes a tu coche, para no es tu clima, este, dices, a ver, si no te sientes agradecido por esto, no te vas a sentir agradecido por nada, mijo, ¿no? Este, entonces, la verdad que todo es emoción. Y te voy a decir algo, no tendría ningún problema algún día en volver a la calle a vender tamales, porque yo ahí me hice. Todo esto que ahora que soy tan desinhibido, que me vale madres, lo aprendí en la calle, o sea, manipulaba a una señora, doña Carmen, del barrio de San Jacinto, de Chapa de Corzo, porque mi ídolo era el Chavo del Ocho. Pero justo a esa hora yo andaba en la calle y vendieron tamales. Entonces, le decía, un tamalito, pero déjenme ver el Chavo del Ocho. Entonces, me quedaba ahí con mi, este, comidita de tamales, vendiendo, y ella prendía la tele y, pues, fue una etapa no dura, la verdad que fue muy bonita. Y aparte, donde venía mi mamá estaba al lado del salón de bailes. Entonces, desde ahí yo creo empecé a ver a Chico Che, empecé a ver a los Flamers, empecé a ver a la gente que yo, me tocó ver a José José haciendo pipí en la calle. Y ya estaba chiquito, y este, y me tocó vivir muchas cosas, y creo que todo eso es lo que me ha forjado, y me ha hecho lo que ahora soy y lo que ahora tengo. Pero antes voy a hacer una introducción a capela de un canto muy de mi pueblo. Ahí hay una tradición que le llaman, este, la tradición de los floreros, hay un, hay un, hay un niñito, así como está el, el niño Jesús, el niño del tambor, el niño Carlos Macías. Hay una, hay un niño que es el niño florero. Entonces, van los, el 14 de diciembre, se van, se iban antes todos los hombres del pueblo, ahora ya van a amar los que quieren ir, a cortar flor a San Cristóbal, pero por la carretera, van caminando. Cortan la flor en unos árboles que son así gigantes, y entonces arman su, ¿cómo se le llama? Como su, es que no es racimo, no se puede llamar racimo, ¿cómo se le puede decir? Su arrelo, su ramo. Como un, sí, como un ramo, digamos, pero grande, ¿no? Grande, y que es muy pesado. Tres, cuatro docenas, lo que aguantes, porque la flor la cortan así, este, con todo el tronco acá. Entonces, bien amarrado, y a la espalda, mano. Y ahí vienen de regreso. Se regresan el día 20 de diciembre. Chingo de frío, lluvia. Entonces, vienen en fila, en fila pache. Entonces, vienen cantando, vienen haciendo un canto, que dice, flor, 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 de Nilu Yarilu. Nilu Yarilu es como la orilla del río del cañón del sumidero. Entonces, vienen cantando, y se viene oyendo de la selva. Es lo único que oyes. Entonces, haz de cuenta que, o sea, tu compañero adelante canta, luego cantas tú, luego, atrás, porque es una manera de decir que vas presente y que vas bien. Como en canon. Exacto. Si alguien deja de cantar, entonces ya voltean, porque si alguien se cae, lo que pasa. Entonces, lo quiero, quiero hacer ese experimento. Perdóname por venir a hacer aquí a tu estudio. A ver si se puede. Y a la vez, sobre ese canto, quiero meter a capela una canción de Álvaro Carrillo que se llama Luz de Luna. Yo quiero luz de luna. Y vamos a ir oyendo también el flor, flor, flor. A ver cómo nos queda. ¿Sale? Órale. A ver qué tal. A ver si, y ya después nosotros entraríamos con... Para siempre. Pues empezamos con esa. Cuando hablo de mi tierra, de Chiapas, de Corzo, de Chiapas, siempre se me hincha el corazón, siempre se me llena de emoción, porque a pesar de ser un individuo universal, un hombre que ha tenido la oportunidad de estar por muchos lados, siempre que vuelvo a casa y siempre que pruebo los tamales de mi mamá, los más ricos del mundo, siempre que pruebo la comida de mi abuela, luvia de mi abuela Clara, aunque ella ya no está conmigo, siempre es maravilloso y es la oportunidad de aterrizar, porque de repente uno aquí se vuelve loco, entre tantos halagos que nos dicen a mí y a otros cuantos más. Entonces, este, estoy muy orgulloso. Y este cántico que ustedes están escuchando es muy tradicional en mi tierra, que lo hacen los floreros. Y estamos haciendo una locura. Y le doy gracias a Diego Ávila, al jefe, por dejarnos hacer esto. A ver qué les parece. Flor, 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 Denilu Yarilo Flor, 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 Denilu Yarilo Yo quiero luz De luna Para mi noche triste Para cantar divina la ilusión Que me trajiste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Flor, 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 Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Denilu Yarilo Aunque tú no quisieras Aunque tú no quisieras Aunque yo lo negara Se oculta en nuestras vidas Una verdad Una verdad Clara Para siempre Para siempre Ha quedado en mi alma Grabado tu nombre Preciosa mujer Tu sonrisa Tu sonrisa Tu mirada Tu altivez Como daga clavada Daña mi querer Tú conoces Tú conoces Toda mi locura Tú conoces Toda mi tortura Toda mi ansiedad Toda mi ansiedad Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Nuestras vidas Quedaron unidas A una eternidad Arriba Chiapas Arriba Chiapas Arriba Chiapas Arriba Chiapas Sé Sé Que tu cariño No es Sincero Sé que mientes Al besar Y mientes Al decir Te quiero Te perdono Porque sé Que pago mi maldad De ayer Siempre Siempre Fui llevado Por La mala Es Por eso Que te quiero Que te quiero Tanto Mas si das A mi vivir La dicha Con tu amor Fingido Miénteme Una eternidad Que me hace Tu maldad Feliz Y que más da La vida Es una mentira Es una mentira Miénteme Más Que me hace Tu maldad Feliz Y que más da La vida Es una mentira Miénteme Miénteme Más Que me hace Tu maldad Feliz 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 Un día cuando dije A ver, me voy a dedicar a componer Pero no quiero ser uno más del montón Quiero aprender Entonces mi escuela es Manzanero Mi escuela es Rudy Pérez Mi escuela es Rafael Pérez Botija De entender De escuchar una y otra vez Las canciones de ellos Nunca pasé por la escuela de música Yo estudié hasta tercero de secundaria Y en primero de prepa En el primer semestre Pues me salí Ya la verdad, mi cabeza ya no Ya no se concentraba en temas de la escuela Había muchas broncas en la casa La escuela, la prepa estaba en Tuxtla Gutiérrez Que está a 15 minutos de Chiapas de Cuarzo donde yo soy Pero no había lana para el pasaje O sea, de verdad La gente no tiene una idea De lo complicado Y las batallas Que yo en su momento tuve que librar Si las sigo librando ahora Pero en su momento fue muy difícil Fue muy complicado Entonces este Honestamente no tuve la oportunidad El año pasado Por primera vez en mi vida Tomé clases de canto Y me ayudó mucho La verdad es que Sentí un cambio Muy Que le mando Un beso a mi maestra Lupita Es una maravillosa maestra Este Y ella me enseñó Más bien me dijo cosas Mira, tú haces esto Y esto se llama Voz de pecho Y Y voz de cabeza Y falsete Y tú hicimos así como que Ni la menor idea Pero Este Aprendí a base de discos De los discos De los cassettes Los cassettes Como decía don Antonio Aguilar En ese momento Y este Y ahora incluso Hoy en día La verdad Si soy mucho de De recurrir a YouTube Por ejemplo Para ver consejos de Respiración Y todo eso Y Y bueno Este Ahí está mi escuela La calle La vida No hay que demeritar Nunca El hecho de que Hoy en día Hay grandes músicos Gracias a grandes escuelas O sea La verdad es que Hoy los muchachos Ya vienen Y aparte ya sabes Que en el internet Se encuentra de todo Entonces este Porque de repente Dicen No, yo No voy a estudiar Me voy a dejar llevar Porque el corazón No siempre resulta Entonces Si es importante Que por ejemplo Leen a primera vista El género que les pongas Lo tocan Y también hay músicos Que si no está el papel No te tocan Porque el músico Es como el cantante Una cosa es que Te sepas la canción Y que seas muy afinado Y otra cosa es que Interpretes Entonces el músico Y el bajista El baterista El guitarista Todos Finalmente es arte Y el arte Hay que interpretarlo ¿No? Entonces este Es bueno Que hoy en día Estén preparados Y también es bueno Que entiendan De qué se trata La música Vaquero lo conocí Por su papá Su papá Era muy amigo Del doctor Nemesio Ponce Que hace algunos años Fue subsecretario De gobierno En Chiapas Y que fue un tipo Que me ayudó muchísimo Es uno de mis mentores Él Tito Cárdenas Carlos Moreno El productor de Televisa Que siempre digo Que él me salvó La vida Este Y entonces Es muy amigo De Vaquero Su papá Nos hicimos muy amigos Y ahí me dijo Oye tengo Me dijo que toca la batería Que es maravilloso Vaquero Y Raúl Justamente lo conocí Por Vaquero Raúl es el director musical Es el que está en el piano Y pues Son muchachos Que la verdad ¿Qué te puedo decir? Por eso los traigo Conmigo todo el tiempo Alguien me decía Oye Un músico Para ti ¿Quién es bueno? ¿Quién es malo? Yo creo que como intérprete El músico Con el que te adaptes Que te entienda Que con solo voltear a verte Sepa lo que quieres decir Creo que eso es Muy importante La conexión Que no vayan solo por el dinero Vayan Porque Si todos trabajamos por dinero Pero la verdad Es que yo canto Porque me lo exige el alma Y compongo Porque me lo exige el alma No estoy pensando Pero a ver ¿Cuánto me va a dejar Esta canción? ¿No? Jamás he dicho eso Mil vidas Mil noches Mil noches Mil soles Mil años Te amaré mi vida Y amarte hace daño Cuando no te tengo Sabiéndote mía Mil veces maldigo al destino Por tantas heridas Por tantas mentiras Las tuyas y mías Por tantas mentiras Voy a amarte Voy a amarte Aunque el destino No lo quiera Aunque la luna me aconseja Que te deje de pensar Voy a amarte Voy a amarte Voy a amarte Porque ya Ya no hay manera De esconder lo que mi pecho Está tan harto De callar Y es tan grande La inmensa locura De quererte tanto Que hoy me pesa el pasado Pero a tu amor No pienso renunciar Mil vidas Mil noches Mil noches Mil soles Mil años Te amaré Te amaré Mi vida Y amarte Hace daño Cuando no te abrazo Mi alma Te grita Mil veces Reclamo Al destino Por tantas heridas Mil vidas Mil noches Mil soles Mil años Te amaré Te amaré Mi vida Y amarte Hace daño Cuando no te tengo Creyéndote mía Mil veces Maldigo Al destino Por tantas heridas Las tuyas Y mías Las tuyas No niego que al principio dije Que daría todo, todo por amor Pero hasta la ilusión se cansa Esperar el beso que nunca llevo Se me sumó el amor tan grande Ese que vivía en mi imaginación No sé quién era más cobarde Si tu indiferencia o mi resignación Yo quise compartir contigo mi deseo Amarte con tanta locura Pero el miedo me hizo desgarrar los sueños Y no puedo más Basta No quiero despertarme más Al lado de un fantasma Que solo me ha hecho llorar Y que no apuesta en nada Me abraza por necesidad Y cuando tiene ganas Basta De aferrarme a hacer castillos En un mar de arena De darte todo de mi vida Sin que tú lo sepas Basta 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 De llorar No pido más Que amarte así Hoy tengo el alma tan aprisionada Y tú me das lo que yo quiero Tú que reinas en mis sueños Mi luz, mi libertad Mis ganas de llorar No pido más No pido más Que amarte así Yo tengo el alma tan aprisionada A ti Tú me diste nueva vida Ya no duelen mis heridas No pido más No pido más Tu mirada envuelta en magia Que da paz Como la luna que te sigue Mientras vas Llena de flores Que perfuman tu andar Divina tú Divina tú Que apareciste Cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba Y era solo una ilusión Era solo una ilusión Poder hallarte Divina tú Con tu fuerza Con tu fuerza Tu llanto Tu encanto Solo tú Como arena Abrazando las olas Porque tú Son tus manos Que pintan mis versos De azul Divina tú Divina tú El suspiro Callado De mi alma Eres tú Estudos Mi canción Más amada Y es que tú Cuando Dios Me mandó Algún milagro Milagro Fuiste 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 tú Fuiste tú Fuiste tú Lástima que sean ajenas Este es un título Que se le ocurrió A mi querido Pablo Espósito Le mando un abrazo También Un tipo Que Que ha hecho muchas cosas En México En la industria Musical Y Yo ya traía Ganas Diego De cantar Cosas que Que no fueran mías De cantar Y rendir un tributo Un poquito A todos esos compositores Que Que yo admiro Y me faltan muchos De verdad que yo pienso Que este disco Nos va a dar para Álbum dos Y tres Esperemos que funcione bien Este Y qué te puedo decir Alejandro Jaén Álvaro Carrillo José Alfredo Jiménez Obviamente Don Armando Manzanero Este Rafael Pérez Botija Este Rudy Pérez El maestro Rudy Pérez Que es el Compositor y productor De Cristina Aguilera De Cristian Castro De Luis Miguel De Este Bay Jones O como se dice Y por cierto Traigo un dueto con él Traigo un dueto Con el maestro De una canción hermosa 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 No saben No se la van a acabar Este Marco Antonio Solís Horacio Palencia En fin De gente que me ha influenciado Y gente que yo admiro Y respeto Y pues Tenía ganas De eso Tenía ganas De decir Lástima Que sean ajenas Y no pueda ser yo El que cobra esa regalía Sobre todo Entonces Estoy muy contento Hay gente muy valiosa Involucrada En este disco Siempre en mi equipo De 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 base Samuel Nayar Toño Coctiño Este Pero ahora está El director de Pablo Alborán Está el guitarrista De Cristina Aguilera Está Este El bajista Jennifer López Está el baterista Alejandro Sanz Entonces Hicimos un grupo Muy bello Porque mientras que se graba La batería En Barcelona Está el ingeniero Mezclando En Madrid Este Perdón En Miami Está el guitarrista Grabando en Los Ángeles Una locura Y bueno Camilo Sexto Que es nuestro primer corte Si tú te vas Pues feliz De cantar canciones Que Con las que yo me gané la vida En restaurantes Y en serenatas ¿No? Entonces Traerlas ahora A un sonido Más moderno Más actual Para que los Milenias Se pongan las pilas Y dejen de vivir Tanta pendejada Este Yo creo que va a ser algo Que le va a gustar mucho Al público Perdón por el francés Híjole Soy malísimo Para dar consejos Pero lo vamos a hacer Como lo hacía Adal Ramones En otro rollo Los cinco puntos Punto número uno Así muy resumido Ser auténtico Todos cuando empezamos Yo cuando empecé a cantar Mi influencia Era el maestro José José Yo quería cantar Todo como José José Bueno le hice un disco A las canciones De José José Punto número dos Aprender a escuchar Conseguirte a un buen manager Eso es importante Yo después de trabajar Con mucha gente Que quiero Y valoro Me encontré Con un tipo Como Kiko Marti Que tiene la experiencia De toda la vida Y que también Se apasiona Le gusta Entonces Tienes que tener ahí Como tu alma gemela Que te entienda Que sepa Que esto es un negocio Pero que no es Solamente un negocio Porque si tú quieres Atar a un artista Solamente como negocio Las cosas no van a funcionar Y el punto número tres Que yo creo que Es desde mi punto de vista El más importante Es ser profesional Ser puntual Ser honesto Ser Que creas En lo que estás haciendo Esto es lo que a mí me gusta Y es lo que voy a defender Entonces Porque desafortunadamente Se ha perdido mucho El profesionalismo Ahí se va Vamos a echarle Ahí se va Y entonces No No está bien así Yo creo que eso Tiene que ser muy importante Para los chavos Y estoy hablando Desde cuidar Que tus zapatos Vayan bien lustraditos Tu vestuario O sea Todo 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 Porque puedes ser El mejor músico del mundo Pero si tienes Una actitud de la mierda En ningún lado Te van a aceptar Y vas a fracasar Entonces Este Ese sería como mi consejo Que no Que no Este Que escuchen Las grandes canciones A los grandes autores Que tomen Lo que tengan que tomar Y también Que vayan forjando Su estilo ¿No? Su manera de decir las cosas Pues Y que más Uno quisiera que Que las nuevas generaciones De autores Y artistas Pues Que les vaya bien Y que Les llegue Es No saben Lo bonito Que se siente Que después De tanto caminar Tanto caminar Y Y pasas por Este Pantanos Y una selva Muy densa Como la que hay en Chiapas Y por todos lados Estas broncas Ya encuentras el camino Así Un poquito más Bueno Bastante más Calmado Y todo así Entonces Valió la pena Todo Hay que Trabajar Muy duro Y no Desenfocar Hay que Enfocarse Y dedicarse A eso Mis ganas De llorar No pido Más Que amarte Así Yo tengo El alma Tan Aprisionada A ti De llorar